Muy buenas tardes allá en casita, como cada fin de semana, llegó a la sección de belleza con Taisei Thor. Hoy es viernes y es por eso que nos encontramos con Arely Kopka, cosmetóloga y experta en belleza en cuanto a maquillajes, peinado, uñas y todo lo que las mujeres necesitan para lucir siempre muy guapas. Y nos tiene tips para que las mujeres este fin de semana luzcamos increíbles. Buenas tardes, Arely, ¿cómo estás? Hola Taisei, buenas tardes, es un gusto que estén aquí acompañándonos en esta sección. Y pues bueno, hoy vamos a hablar acerca de un maquillaje natural, un maquillaje básico, que espero les ayude a todas las chicas que nos están viendo para que el día de mañana que ustedes puedan o quieran más bien aplicarse un delineador, sepan cómo hacerlo, el rubor, pintarse bien la ceja, los labios y pues bueno, eso es lo que veremos en esta tarde. Y que bueno, para todas las chicas que estudian, para las ambas de calza, para las chicas que tienen que ir a trabajar, siempre les están muy guapas. Ah claro, por supuesto, no falta quien quiera lucir y salir a un desayuno, a una comida, a una fiesta y pues bueno, estos tips les van a ayudar. Bueno, realmente vamos a hacer un maquillaje muy básico, tengo aquí a la clienta, a la modelo Janine, que es mi modelo favorita, mi cuñada, la tengo acostada, no quiere decir que voy a hacer un maquillaje laborioso, ni de noche, ni nada. O sea, simplemente para que ustedes vayan observando el paso a paso, voy a empezar rizando las pestañas. Yo por lo regular me gusta mucho usar lo que es la cuchara, porque deja un efecto más natural en la pestaña. En este caso no vamos a usar pestañas postizas, vamos a usar las pestañas de ella. Yo siempre empiezo poniendo una ligera capa de rímel. Bueno, en este caso no observamos mucha ojera, no es necesario usar correctores pesados, porque realmente lo que queremos es que el rostro se vea natural. Entonces vamos a usar un tono muy similar a su tono de piel, para cubrir el párpado y todo lo que es el orbicular del ojo. Lo que queremos es marcar la mirada, que es una mirada un poco más agresiva, marcar un poco más a ojo. Lo que vamos a hacer es marcar la mirada, marcando el pliegue del ojo. Yo en este caso estoy usando un azul de noche. Bueno, aquí intercalé un poquito de un tono marrón, que en esta primavera los tonos marrones, tonos dorados, tonos ocres, vienen mucho de moda. No es complicado, estoy haciendo atrás, yo creo que ya aquí ya me pasé, pero es simplemente que en el arco de la cuenca coloqué un poco de tono ocre con marrón. Y en la zona superciliar de la ceja, iluminamos con un tono perla. Bueno, las sombras ya quedaron, fue algo super rápido, sencillo. Vamos a colocar ahora lo que es el delineador. En este caso voy a usar un delineador negro que es el crema, lo voy a aplicar con una bruta. Siempre el delineador pegado a la línea de las pestañas. Ahora voy con el de abajo. Ahorita están mucho de moda los colores pop. ¿A qué se le llaman los colores pop? Colores azules, verdes, amarillos, verde agua, morados. ¿Eléctricos? Colores eléctricos que los podemos poner en la parte inferior del ojo. Eso que hace, pues da un toque más chic, más juvenil, más glamuroso, más vanidoso. Entonces, pues bueno, lo voy a poner un poquito de azul para que sepan más o menos cómo lo pueden colocar. Bueno, ya quedaron lo que son los ojos. Como podrán observar ya está el delineador de abajo. Voy a proceder a poner la base líquida. Le voy a poner un poquito de maquillaje líquido. ¿Es mejor aplicar lo que es la base líquida con las manos? Bueno, para mi gusto sí. Hay mayor uniformidad en el rostro. Si quieren, pueden empatizar con una brocha, con una esponja, para sellar nada más. Ahora vamos con algo que es muy importante, la ceja. Que es el marco del ojo, el marco de la mirada. Hay muchas chicas que tienen ceja abundante y no es tanta como en el caso de Tania. Y no es tan necesario, ya cada vez que la maquillo para mí es una delicia, porque no necesita este delineador de ceja. Pero habemos otras que sí necesitamos siempre un toque, un poquito de relleno. Yo en este caso voy a usar un poco de sombra. Vamos a seguir con el rímero. Vamos a espesar un poquito más las pestañas. Al principio las peinamos. Pusimos una capa ligera. Ahora vamos a espesarlas un poquito. Voy a sellar con lo que es un polvo iluminador. No es polvo compacto, simplemente es para darle un toque más natural al rostro. Bueno, vamos a finalizar con lo que son los labios. En este caso voy a usar un tono guinda. Ahorita están mucho de moda los rojos quemados, los tonos uva. Los rojos encendidos no pasan, ¿eh? Siguen estando, el fuchsia también. Y con ella voy a usar un tono vino. A continuación les presentamos los resultados del maquillaje de la experta Arely. Ahora sí, platícanos un poquito qué es lo que usaste y cuál es la recomendación que le darías a todas las mujeres que nos ven en casita para que se atrevan a lucir tan guapas y que parezcan que tienen un rostro de revista. Pues bueno, lo que hicimos con ella es enfatizar los ojos usando unos tonos ocre. Baja tu mirada, Janine. Marcando la cuenca del ojo en B con un tono azul de noche. Abre los ojos. Y en la parte inferior de abajo usamos un tono pop azul eléctrico para que le dé un efecto más iluminador al rostro. Y los tonos de labios que ahorita están muy de moda son los tonos uva, los tonos chocolate, rojos guinda, rojos encendidos. Y cuando los ojos nos olvidamos un poquito de lo que es el delineador negro. No, no, ese no pasa. El delineador geográfico, que así le llamamos, lo podemos seguir usando en terminaciones felinas, delgadas o gruesas. En esta ocasión yo quise usar muy ligero porque empaticé con sombra, pero pueden seguir usando el delineador negro en los ojos. ¿Cuáles son las recomendaciones para todas aquellas mujeres que les gusta andar muy maquilladas para que durante todo el día el maquillaje luzca perfecto y los cuidados que tienen que tener en cuanto a su piel? Bueno, pues que escojan maquillajes a prueba de agua. Es indispensable. Vivimos en una tierra húmeda, que constantemente y más en estas temporadas es mucho más calor y siempre vamos a estar que una gotita de sudor por acá. Usen maquillajes a prueba de agua, limpien bien su rostro con una loción tónica, refrescante, humectante y siempre mantengan o traten más bien de mantener su rostro limpio. Perfecto, bueno, pues ahí están los resultados. Vamos a dejar a que la gente pueda verlos. Y no te olvides de visitar nuestra página en Facebook porque ahí te vamos a poner también algunas recomendaciones por parte de la cosmetóloga Arely. Ha sido todo por el día de hoy en esta sección de belleza con Taiseito. Regresamos a Llegó la Hora. Regresamos a Llegó la Hora. Regresamos a Llegó la Hora. Regresamos a Llegó la Hora.